El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. En contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en el programa, En contacto, la grandeza de Dios, una fuente de consuelo. Al pensar en Dios, ¿cómo lo puede visualizar? Digo, ¿lo ve como un hombre joven? ¿Lo ve de mediana edad o lo ve como anciano con cabello blanco sentado en un trono por ahí? Cuando habla con él, ¿de qué le habla? ¿Cuál es su tema de conversación? ¿Cuál es el tema que más le interesa? ¿Admitiría que la mayoría de las veces, la mayor parte de nuestra conversación con él es sobre algo que necesitamos? Si fuéramos completamente sinceros, lo que ocupa el centro de nuestra conversación es lo que necesitamos, lo que queremos y lo que nos preocupa. ¿No cree que a Dios muchas veces le encantaría oírnos hablar de él, de alabarlo, adorarlo y exaltarlo siempre, y quizá recordar sus atributos y sus características, y cuán grande, bueno, fuerte, poderoso, amoroso y bondadoso es, en vez de, la mayoría del tiempo, escuchar de nuestras necesidades, que está más que dispuesto a suplir? Bien, cuando todos estudiamos la Biblia, y vemos las oraciones de los santos del Antiguo Testamento con frecuencia, cuando oraban en el centro de su oración, estaba la grandeza, el poder, la fuerza y la majestad del Dios Todopoderoso. Y de eso quisiera hablar en este pasaje, porque, si por ejemplo lo recuerda en los Salmos, con qué frecuencia ha leído los Salmos, y cuántas veces la grandeza de Dios se menciona en los Salmos. Por ejemplo, el salmista dice, nos recalca que Dios es muy grande, que es un gran rey, que sus misericordias son grandes, que es grande misericordia, que sus obras son grandes, que hace cosas grandes, que su gloria es grande, su fuerza es grande, sus manifestaciones son grandes, que hace grandes proezas, dice la Biblia, o cosas grandes, que su nombre es grande, y que hace grandes maravillas, y que su grandeza está más allá del entendimiento humano. Ahora quisiera que vaya al Salmo 86. En este Salmo, David comienza, como casi todos, comenzamos nuestras oraciones. Comienza hablando acerca de su aflicción. Quisiera que leamos algunos versículos de este Salmo, y quisiera que note esto. Al final de esta primera parte, que la base sobre la cual hace su petición, es su comprensión, y su fe, y su creencia, su creencia en la grandeza de Dios. Dice aquí, en el versículo 1 del Salmo 86, Hablando con el Padre, aquí dice, Inclina, oh Jehová, tu oído, y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. No decimos así, le decimos, oh Señor, guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, porque tu Señor eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Mire, ahora habla de su enfoque en Dios. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. Dios, en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Ninguno hay como tú entre los dioses. Vea cómo habla de su necesidad y habla de lo grande que es Dios. Porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Vea el siguiente versículo. Creo que este es un buen patrón para que pensemos en nuestra vida de oración, para que en nuestra oración no insistamos en una necesidad particular que tengamos y nos quedemos ahí, ni sigamos con necesito esto, necesito aquello, necesito lo otro. Si nota no solo presentó sus necesidades, sino que las mezcló y también las equilibró con la naturaleza, los atributos, la grandeza, el poder y el amor de Dios. Dijo, sé que me oirás y responderás. Eres un gran Dios. Todas las naciones de la tierra vendrán delante de ti. Dice, solo tú eres Dios y el único Dios verdadero. En lo que quisiera que pensemos esta mañana, de alguna manera, es en la grandeza de Dios de una forma diferente a como siempre lo pensamos. Y quisiera que pensemos en cómo Dios nos revela su grandeza a todos. Y una de las formas en que revela su grandeza es en el hecho de que Él, si pensamos en cómo es Él, en ciertos aspectos en los que usaríamos términos específicos, como este, de qué tan grande es Dios con relación al espacio, que está en todos lados. Pero cuando pensamos Dios está allá y Dios está aquí, estamos pensando en objetos finitos y decimos, bueno, este púlpito está justo aquí. Este púlpito no puede estar en otro lugar mientras esté aquí. Porque los objetos finitos están limitados a donde están. Así que decimos, está aquí, no puede estar aquí, y allá hay todo al mismo tiempo. Dios es espíritu. Es completamente ilimitado. No está limitado por nada en cuanto al espacio, porque Dios es quien creó el espacio. No existía algo como el espacio hasta que lo creó. Antes de la creación del mundo, ¿qué había? Ni siquiera podemos describirlo. Dios, en su infinitud, es decir, es infinito en cada aspecto de su ser, y no podemos separar el quién es Dios de sus atributos. Así que al decir que está en nosotros es porque Cristo lo dijo. Yo permanezco en vosotros y vosotros en mí. Su espíritu viene a nosotros al creer en Jesucristo como Salvador. Y así podemos decir que Dios ahora habita en nosotros, vive en nuestro interior. Mi corazón, el suyo, el de gente que vive en Brasil, está en su corazón. Gente que vive en Sudáfrica, está en su corazón. Gente que vive en China, está en su corazón. En sus corazones y en nuestro corazón. ¿Cómo define y localiza a Dios? No puede localizarlo. Puede tomar todas las medidas, y puede tomar mapas y globos, lo que sea, y no puede señalar con un dedo dónde está Dios. Aunque Él está en todas partes, no puede decir está aquí, pero no aquí. Así que está por encima del espacio y más allá de todo eso. Es la clase de Dios que es del todo ilimitado. Bien, ¿de qué me sirve eso cuando vengo a Él con mis peticiones y mis propios deseos? Por ejemplo, ¿qué consuelo hay en esto? Y quisiera que veamos esto a la luz de la grandeza de Dios, nuestro consuelo. Es decir, si Él es infinito, ilimitado en su capacidad, ilimitado por el espacio, eso significa esto. Que no importa dónde estemos, cualquiera que sea la situación presente, no podemos decir que Dios no está ahí. Y cuando alguien atraviesa un periodo de profunda, oscura soledad en su vida, lo que todos queremos decirle es que el Dios que es, que es espíritu, no está limitado por el espacio. Así que no importa dónde esté hoy, mañana, o dónde esté el otro año, o dónde haya estado, usted nunca ha dado un solo paso, nunca ha respirado ni una sola vez fuera de la presencia de Dios. Para nosotros que somos creyentes, esa es la más reconfortante y tranquilizadora, ¿verdad? Que al andar por estos valles profundos y oscuros de soledad, y sentir esa soledad, puede ser algo que sentimos, pero esa no es la realidad. La realidad dice, camino en la presencia de este Dios, a quien no puedo tocar con mis manos físicas, a quien no puedo ver con mis ojos físicos, y a quien no puedo sentir de esta forma, pero sí está aquí. No puede nombrar un lugar donde Dios no esté, porque Él dice, ¿a dónde huiré de la presencia de Dios? No hay lugar a dónde huir de Él, Dios está por encima, por encima del espacio, y revela su grandeza en el hecho de que Él es, y además la grandeza de Dios se revela en el hecho de que está más allá de todo tiempo. El tiempo no limita a Dios, ¿bien? Al pensar en el tiempo, debemos ajustarnos a ciertos horarios y así funcionamos. Lo maravilloso acerca de Dios es esto. Cuando Él piensa en función del tiempo, está más allá de todo tiempo, y por ende, el tiempo no lo afecta. No hay nada fuera de Dios que lo afecte. No hay nada fuera de Dios que lo obligue a hacer algo. Por eso Él ve todas las cosas en relación con el tiempo, ¿bien? Dios es como un niño que se para en lo alto del campanario y observa el desfile desde donde empieza hasta el final. Y así, en cada segmento del desfile puede ver todo lo que pasa. Y ve esta camioneta, esta otra, y la gente que pasa por ahí, y ve a cada uno en su orden, en su perspectiva, y lo ve todo al mismo tiempo. Pero en un momento dado, ve una parte de eso en cierto lugar. Así es como ve nuestra vida. Así es como ve a toda la sociedad y ve toda la historia. Dios ve toda la historia de principio a fin. Y por ende, no se ve afectado por lo que sucede en el tiempo. Aquí hay una civilización que puede durar mil años y otra trescientos años. Bien, todo eso está bajo el escrutinio. Todo está bajo la visión de Dios. Él ve todas estas cosas que ocurren. Está por encima y más allá de todo eso. Y cuando la gente sube al poder y se amenazan entre sí, cuán insignificantes son en comparación con ese Dios todopoderoso que está sobre todo el espacio y todo el tiempo, y que al mirar ve todas las cosas por igual al mismo tiempo. Y así lo maravilloso de todo para nosotros es esto. Que aquí estamos en la vida avanzando, y Dios que no está limitado por el tiempo, y puede verlo todo al mismo tiempo, sobre todo lo que le depara su vida, sabe que hay delante en el desfile. Sabe que hay al final cuando Dios, en su infinita sabiduría más allá de los tiempos, nos dice, Espera, espera en el Señor, ten ánimo, y Él fortalecerá tu corazón, espera. ¿Sabe por qué dice espera? Porque Él, ilimitado en el tiempo, viéndolo todo, sabe lo que viene. Por eso sabe que en este tiempo de su vida hay que bajar el ritmo. En este tiempo de su vida debe seguir adelante. En este tiempo de su vida sabe que debe dar la vuelta. Por tanto, uno de los consuelos del hecho de que Dios está por encima y más allá supera todo tiempo y espacio es que controla y gobernará y guiará nuestra vida en cada segmento dado. No debemos preocuparnos por el tiempo siempre y cuando decidamos andar a compás y en armonía con Él. Y así al considerar toda la Biblia, por ejemplo, con frecuencia, los personajes del Antiguo Testamento, especialmente Dios obraba en sus vidas, y podemos ver cómo el tiempo fue muy, muy importante. Vayamos al Salmo 90. El Salmo 90 y los primeros versículos aquí dice así. Señor, tú nos ha sido refugio de generación en generación. Antes que nacías en los montes y formases la tierra y el mundo antes de todos los tiempos, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Así que Dios no puede caber en el tiempo como cuando decimos, Señor, creo que debes darte prisa y hacer esto ya. Estamos diciéndole a Dios que se apure cuando está más allá de todo tiempo y ve todo en perfecta perspectiva. La grandeza de Dios, cuando acudimos a Él en oración, debemos combinar en nuestra oración no sólo lo que estamos pidiendo, sino recordar para su gloria y recordar para su honra y recordar para su alabanza esos atributos de que este Dios a quien servimos es omnipresente. En todo lugar está su presencia y es plenamente omnisciente, lo sabe todo, omnipresente, tiene todo el poder y está por encima y más allá de todo el tiempo y la agenda del hombre. Por ende, cuando vengo a Él, no tengo que venir inquieto y furioso suponiendo esto y lo otro. Si ando de acuerdo a su voluntad, ya que el tiempo está bajo su control y Él calcula perfectamente cada cosa dada. Mire, a veces oímos a algún teólogo liberal hablar sobre los milagros en la Biblia y explicarlos y decir estas cosas simplemente sucedieron en este tiempo en particular. Por supuesto que sí. ¿Quién cree que controlaba el tiempo? Dios. Quien está por encima y más allá de todo el tiempo controló esto. Uno de los aspectos de su grandeza es que está por encima y más allá de todo el tiempo y el espacio. Una tercera expresión de su grandeza es la forma en que expresa su grandeza mediante su poder. Decimos que Dios es omnipotente. Es decir, Dios en todo su infinito y sublime poder tiene control absoluto y soberano sobre todo aspecto de la vida. No hay nada que no esté bajo su control. Si hay algo que no esté bajo su control, entonces ya no es omnipotente. Y si no es omnipotente, entonces ya no es Dios. Lo que pueda controlar a Dios es mayor que Dios y por ende no podría ser Dios si algo más lo controla. Piensa en esto. Si no cree en la soberanía de Dios, si la omnipotencia de Dios no es una realidad en su vida, cuando viene a él a enfrentar alguna dificultad o penuria singular e intensa, si no cree que Dios tiene control soberano, debe ver esto. Y, escuche, o creo en la soberanía de Dios o creo en el victimismo, es decir, que soy víctima de las circunstancias. Si soy hijo de Dios y Dios es soberano, solo lo que el todopoderoso, soberano y omnipotente Dios decide permitir puede ocurrirnos, pase lo que pase. Por eso no creo en accidentes. Las personas dicen, buena suerte, no me diga eso. No quiero buena suerte. Quiero, mire, quiero la intervención. Quiero estar acompañado por la sabiduría y el poder sobrenatural de Dios. No quiero suerte. La suerte es algo de lo que el mundo habla. Aquí hablamos del poder sobrenatural de Dios. Y en la vida de cada creyente, todo lo que Dios es vive dentro de nosotros. Todo el poder de Dios está en nosotros. Un momento. Si todo el poder de Dios está en nosotros, haríamos cosas sobrenaturales. Bueno, hay muchas cosas que una persona puede hacer sobrenaturalmente cuando Dios decide que este poder fluya mediante esa persona. El hecho de que el poder sobrenatural de Dios habita en nosotros debido a su presencia, no significa que nuestra fe en Él no sea suficiente para permitir que ese poder opere en nuestra vida, aunque podamos. Y no significa que podamos hacer todo. Es la vida de Cristo en nosotros. Es el poder de Dios porque Él habita en nosotros. Y les digo esto, todos veríamos más del poder de Dios operando en nuestra vida si captáramos el hecho de la grandeza de Dios en nosotros y le permitiéramos ejercer su autoridad y su poder que comienza con la absoluta y total sumisión de mi voluntad y mis caminos a Dios. De lo contrario, ¿qué haríamos? Querríamos utilizar ese poder para nosotros. El poder sobrenatural de Dios fluye, escuche bien, fluye al máximo y con la mayor energía y con el mayor empuje en la vida de aquellos que están plenamente sometidos a su voluntad. Si quiere el poder sobrenatural de Dios en su vida, entonces, sometase totalmente a Él, para que sea todo de Dios y no de usted, o nosotros aprovecharemos las circunstancias y querremos manipular a Dios para lograr alcanzar lo que queremos. Así que, si quiero, si quiero el poder sobrenatural de Dios en mi vida, todo empieza con la absoluta y total sumisión de mi voluntad a Dios. Su poder reina supremo sobre todas las cosas, ¿bien? Asimismo, su grandeza se revela en su conocimiento. ¿Qué es lo que Dios sabe? Decimos que es omnisciente, lo sabe todo. Vayamos al Salmo 147. En el Salmo 147, escuche lo que dice. Este Salmo comienza como un Salmo de alabanza y acción de gracias a Dios por todas las cosas que hace. Y dice, en el versículo 5, Salmo 147. Es decir, Dios tiene un tan absoluto y perfecto conocimiento que sabe todo lo que hay que saber. Este Dios sabe cosas que solo Él sabe, en las que ni siquiera hemos pensado. Conoce toda la verdad que nadie conoce, la verdad que nunca ha sido descubierta. No hay nada conocible que Dios no conozca. Es decir, no hay nada que pueda ser conocible que Dios aún no conozca. No hay restricción a su conocimiento. Sabe absolutamente todo y eso va en nuestro gran provecho, increíble y maravilloso aún cuando oramos. ¿Por qué cree que dijo en Romanos 8, por ejemplo, donde dice que a veces no sabemos pedir como conviene, sino que el Espíritu Santo, Dios en su espíritu, intercede por nosotros con gemidos indecibles? Aún cuando ni siquiera sabemos cómo pedir y qué debemos pedir, ¿qué hace Él? Él le pide al Padre por nosotros cuando no sabemos cómo orar. Esa es su increíble sabiduría y conocimiento que no tiene ninguna limitación. ¿Qué consuelo saber que lo sabe todo? Otra forma en que expresa su grandeza es en la expresión de su constancia. Es decir, es inmutable, es constante. No hay nada que cambie sobre Dios. Vea lo que dice, por ejemplo, en Malaquías capítulo 3. Capítulo 3 de Malaquías. Lo dice tan claro y es tan conciso que no podría ser mejor. Dice así en el versículo 6 de Malaquías capítulo 3. Porque yo, Jehová, no cambio. No hay nada más claro que eso. Identifica a quien habla. Dice, porque yo, Jehová, no cambio. De modo que cuando aprendemos los principios de la Biblia y comenzamos a aprender los caminos de Dios y entendemos sus caminos, y entendemos la enseñanza de la Biblia, comenzamos a entender quién es Él. Lo maravilloso de esto es que nunca cambia. No hay nada en el que cambie. ¿Y qué? Que cuando aprendemos un principio, no hay que preguntarnos, ¿funcionará hoy, pero no mañana? No, funcionará hoy. Funcionará mañana. Funcionará todo el tiempo porque es un Dios inmutable. Por eso cantamos, nuestro Dios es sublime. ¿Por qué es tan sublime? Sublime porque está más allá de todo el espacio y más allá de todo el tiempo, y más allá de todo conocimiento. Lo tiene todo. Más allá de todo poder, lo controla todo. Es plenamente fiel y confiable y siempre está ahí. Nunca cambia. La Biblia siempre es un Dios confiable. Pero una de las expresiones de Dios y una de las revelaciones sobre Dios, que quizá, para mí en lo personal, que es la más asombrosa de todas, en su grandeza, es que este Dios, que está más allá de todo el tiempo y el espacio y con el conocimiento de todas las cosas, este Dios que tiene todo el poder para reinar sobre todo este universo, sobre cada una y toda persona, toda la naturaleza, toda la historia, todos los eventos de la humanidad y toda personalidad humana, aquí está la mayor expresión de la grandeza de Dios para mí. Y es que este Dios, en su infinita, inescrutable, insondable e indescifrable personalidad, en toda esa grandeza y poder y fuerza, en la creación, al nombrar las estrellas, contar nuestros cabellos, crear las aves del cielo y los peces del mar, gobernar en todo lo que sucede en toda la vida, dijo esto. Dijo, así quiero relacionarme contigo. Quiero ser tu padre, tu pastor y tu amigo. Bien, ¿cómo llegamos a este increíble, insondable, inconmensurable Dios? Él dice, quiero ser tu padre, tu pastor, tu amigo. Hablamos de lo sublime. ¿Y qué hizo? Esto es lo que hizo. Este Dios que habló y dijo, sea la luz, sean las aves del aire y los peces del mar. Hagamos al hombre, a nuestra imagen, este mismo Dios, en su amor por nosotros y queriendo caminar en gran amistad con nosotros, y con lo inconmensurable, incomparable, inexplicable e inescrutable que demuestra ser, se encapsuló para nacer en el vientre de una virgen llamada María. Dentro de esta jovencita estaba Dios. Y nació como un niño normal, pero concebido del Espíritu Santo. Creció como un niño normal, solo que sin pecado. Llegó a la adolescencia sin pecado y a la adultez. Y cuando tenía treinta, comenzó a predicar sobre su Padre Celestial. Y por tres años caminó entre los hombres. Es el mismo que dijo, sea la luz. Sean los peces del mar, sean las montañas, sean las aguas y el firmamento. Este es el mismo Dios que caminó en esta tierra en forma de hombre investido. Este es Dios, cubierto de carne humana, quien anduvo entre los hombres, hablando a la humanidad sobre su Padre Celestial. Y yo soy el buen pastor. Y diciendo, yo soy su amigo. Este es el mismo Dios que hizo realidad todo esto y tiene todo el poder. Es el mismo Dios que habló a la tormenta y caminó sobre el mar y partió el pan. Es el mismo Dios que envió las plagas a Egipto y el diluvio al mundo primitivo. Es el mismo Dios que habló de nombrar las estrellas en el espacio. Ahora está aquí en carne humana. Y es insultado por la humanidad y llega a la cruz. Y asume sobre sí en su ser sin pecado todo el pecado de toda la humanidad. Y todo se encierra en él, está puesto sobre él. Y luego piensa en lo increíble de esto. Este mismo Dios quien andaba en la carne, Dios Hijo, permitió el ser separado de Dios Padre y llevó el castigo y la condenación y el juicio y la culpa y la ira de Dios Padre Todopoderoso para que toda la humanidad fuera liberada de todos sus pecados. Lo pusieron en una tumba que no lo contuvo. ¿Sabe por qué? Porque nada puede contener a la omnipotencia. El mismo Dios que creó la piedra se dejó encerrar ahí. El mismo Dios que creó esta tierra y permitió el cultivo de algodón y que se pudiera tejer, se envolvió en esas ropas y simplemente se quitó esa tela y la dejó tal como estaba cuando lo envolvía. Y este es el mismo Dios que ahora camina entre sus discípulos y atraviesa esa puerta, está aquí, se ha ido, está por allá. Tuvieron sólo un indicio de que ni el espacio ni objetos finitos lo controlan. La grandeza de Dios que vendría y caminaría entre los hombres y nos hablaría en un idioma que entenderíamos, nos diría, así es, este Dios, un perdonador y amoroso Padre que quiere lo mejor para sus hijos.